A diferencia de los gordos perezosos que suelen ser hoy en día, a los perros antiguamente se les pedía que trabajaran para ganarse la vida. Durante siglos, el mejor amigo del hombre fue más empleado que un amigo, y los perros de la familia eran valorados mucho más por su habilidad para realizar tareas difíciles o mortales que por sus habilidades para acurrucarse. Y esto termina explicando un montón de cosas sobre los perros que probablemente no sabías. Por ejemplo, ¿por qué los perros salchicha tienen esa forma? ¿Por qué los Sharpays tienen toda esa piel extra y suelta? Es porque los humanos han creado todo tipo de extraños superpoderes mutantes en estos animales para ayudarles a cumplir con nuestras órdenes. Número 10. Border Collie. Superpoderes, superinteligencia. El Border Collie es, según experimentos, la raza más inteligente del mundo. A esa gran inteligencia y capacidad de aprendizaje va unida a una fuerte necesidad de ejercicio, un carácter inquieto y la lealtad hacia sus humanos. Su origen parece estar en las islas británicas, aunque no se sabe a ciencia cierta ya que debe llevar allí desde hace mucho tiempo. Como curiosidad, se dice que la palabra Collie puede proceder de Collie, una voz dialectal inglesa que significa de color negro como el carbón, o de la palabra gaélica Culean, que significaría perro de pastoreo. El Border Collie es de hecho, en sus orígenes, un perro de pastoreo y de trabajo, un gran ayudante y compañero del hombre que trabaja en los campos. Su gran capacidad de observación y su rapidez de aprendizaje parecen provenir de ese pasado y ha llegado hasta nuestros días. Es un perro fiel y muy sensible a los humanos, gracias a que es un observador nato. Sin embargo, es inquieto y muy activo y es una de las razas que más tiempo y dedicación necesita, para soltar toda esa energía que tienen a través del ejercicio. Convive muy bien con otros animales y con otros miembros de la familia, ya que es un animal respetuoso y equilibrado. Siempre que esté bien educado y tenga su dosis de ejercicio. También es sociable y juguetón, por lo que no tendrá ningún problema en compartir su casa y su familia con otro perro. Al revés, disfrutará de ello. Como curiosidad, es interesante la historia de Chaser, una perra Border Collie que en 2011 reconocía más de mil palabras y sabía identificar cada uno de sus 20 juguetes por el nombre y sacarlo del montón. También de la misma raza era Rico, otro perro que era capaz de identificar 200 palabras. Así que sí parece ser que son los perros más inteligentes del mundo en cuanto a razas. Este perro fiel, despierto y activo es el compañero perfecto de las personas amantes del deporte y de las largas caminatas, y que quieran un amigo leal e igual de inquieto que ellos. ¿Quieres saber más sobre esta gran raza? Número 9. Perro de Aguas. Superpoder buceador asombroso. El perro de aguas, una raza de origen español, es capaz de sumergirse hasta 5 metros para bucear, y son unos auténticos héroes en labores de rescate de supervivientes en desastres naturales, como huracanes y tornados. El perro de agua también es un experto en operaciones de tierra, y es un animal equilibrado, fiel, obediente y muy valiente. Número 8. El perro leopardo de Catahuola. Superpoder trepar a los árboles. El perro leopardo de Catahuola se creó en Estados Unidos durante el siglo XVII. En tiempos anteriores, los perros no recibían los buenos cuidados de los días modernos. Por lo tanto, esta raza fue obligada a valerse por sí misma en las zonas boscosas. De este modo, desarrolló tres habilidades. Patas palmeadas para nadar con gran agilidad y rapidez, una inteligencia excepcional y, lo más importante, la habilidad de trepar a los árboles como si de un gato se tratase. Así es, el perro leopardo de Catahuola se puede aferrar al costado de cualquier tronco por muy empinado que esté y subir rápidamente. Cuando la gente se dio cuenta de este poder, comenzó a criarlos para mantener la línea sanguínea y para ser usado durante cacerías. Número 7. Basset Hound. Superpoder, sus orejas gigantes captan dolores. El Basset Hound es conocido por ser ese perrito gracioso con unas orejas gigantes, pero precisamente este rasgo es lo que hace que tenga una habilidad tan increíble. Sus orejas pueden oler. Exacto, esas orejotas que llegan al piso, aparte de darle un oído increíblemente sensible, recoge todos los olores y los acerca a su hocico, permitiéndole concentrarlos y captarlos de forma más efectiva. Esto convierte al Basset Hound en uno de los mejores perros de rastreo y caza que existen en el mundo. Sin embargo, la oreja del Basset gana sus superpoderes solo en contacto con el suelo, pero su increíble resistencia, combinada con la incapacidad de ir demasiado rápido, permitió a los cazadores seguirles el ritmo. El Husky Siberiano, por muchos parecidos que pueda tener con el lobo, antepasado de todos los perros, es una de las razas cuyas características han sido muy cuidadas. Como ya te imaginarás, en Siberia hay mucha nieve y las condiciones son terriblemente duras, pero el Husky Siberiano está hecho para aguantar todo eso y más. Además de una doble capa de espeso pelaje, esta raza tiene una fuerza y una resistencia tan altas que prácticamente ningún otro perro se le equipara. ¿La razón? En un inicio, esta raza era utilizada para jalar trineos a través de la densa nieve durante horas y horas sin parar. En la actualidad, este amigable perro necesita hacer ejercicio constantemente para quemar toda esa energía. Número 5. Pitbull. Superpoder. Fuerza increíble. Muchos conocen la triste historia detrás de esta hermosa raza. Los Pitbull fueron creados para participar en peleas de perros. Por suerte, cada vez hay menos peleas de perros. Aún así, el Pitbull se ha ganado mala fama, pero la realidad es que si se les trata con cariño, son uno de los perros más amigables y cariñosos de todos. Pero eso no implica que sus capacidades físicas se hayan perdido. En cambio, el Pitbull tiene el récord de ser la raza con más fuerza, mucha más incluso que el Husky Siberiano, que mencionamos en el puesto anterior. De hecho, muchos se entrenan para participar en competiciones de levantamiento de pesas. Una vez, un Pitbull consiguió remolcar un sedán pequeño por casi 4 metros. Número 4. Dash Shunt. Superpoder. Asesinos de tejones. El Dash Shunt, popularmente conocido como perro salchicha, es un perro de casa, pero no cualquier perro de casa. Se le reconoció como raza en el siglo XIX en Alemania, a pesar de que ya llevaba varias décadas utilizándose para la casa. Dash en alemán significa tejón, por lo tanto, su nombre se traduce literalmente como zapueso de tejón. Digámoslo en pocas palabras, los perros salchichas son asesinos natos de tejones. Su contextura pequeña y la forma alargada de su cuerpo hacen que se le facilite mucho entrar y maniobrar en una madriguera subterránea. Sus patas relativamente anchas hacen que pueda acabar rápidamente. Al ser cortas, no le estorba. Por último, la anatomía de su tórax, en conjunto con sus hocicos alargados, sirven para que el Dash Shunt pueda respirar bajo tierra sin ningún tipo de dificultad. Número 3. Dálmatas. Superpoder sin miedo al fuego. El dálmata recibe su nombre por su región de origen, Dalmacia, en Croacia, y es mundialmente conocido por ser el perro bombero. Y en la actualidad es verdad que es entrenado con labores de rescatista, pero en un inicio, las cosas eran un poco más distintas. Antes, cuando los automóviles no existían, el cuerpo de bomberos se movía en carros tirados por caballos. Los dálmatas podían mantener el paso de los caballos, pero su principal función era mantener alejados a otros animales que pudieran ahuyentar a los caballos. Pero eso no es todo. Resulta que los caballos suelen temerle al fuego y… bueno, bomberos, fuego. En fin, una vez en el lugar del incendio, los dálmatas, que no le temen al fuego, se encargaban de mantener a los caballos entretenidos y distraídos para que no prestasen atención a las llamas. En resumidas cuentas, esta raza, además de no acobardarse por los incendios, es tan carismática que hace mantener la calma a los caballos, razón por la cual también se veía trabajando en establos e, incluso, pastoreando al ganado. Número 2. Shar-Pei. Superpoder, cazador de jabalíes. El caso del Shar-Pei es bastante curioso. Digámoslo así, todas esas arrugas graciosas y, para algunos, algo desagradables, hacen que el Shar-Pei sea el equivalente a un tanque de guerra. Puede sonar inverosímil, pero hay que explicarlo. El Shar-Pei fue creado en China y su finalidad era ser un perro de caza, especializado en jabalíes. Ahora, hagamos un paréntesis. Los jabalíes son increíblemente fuertes, robustos y su piel es notablemente gruesa. Pero hay algo que poca gente sabe y es que pueden morder con tal fuerza que no hay nada que pueda abrir sus mandíbulas. ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, toda esa piel suelta del Shar-Pei es una especie de blindaje. Si un jabalí o cualquier otro animal lo muerde, solo conseguirá un bocado de piel y pelo, en vez de alcanzar algún músculo o un órgano. Además, su enorme cantidad de piel suelta y elástica haría que el perro pudiera girarse sin ningún problema y morder a su vez al jabalí. De este modo, solo tendría que esperar a que llegaran los cazadores para finiquitar el trabajo. Número 1. Perro Crestado Rodeciano. Superpoder Cazador de Leones. Cuando Zimbabue se llamaba Rodecia, los colonos europeos en África se enfrentaron a un paisaje abrumador lleno de animales extraordinarios y peligrosos que nunca antes habían visto. Naturalmente, querían dedicarse al negocio de la caza de esos animales y montar sus cabezas en las paredes. Pero los perros que trajeron con ellos estaban acostumbrados a perseguir cosas como zorros y ciervos, no a la caza mayor. Así que cruzaron su colección de varios perros con los perros salvajes que tenían las tribus locales, y el resultado fue el perro Crestado Rodeciano, también conocido como el Cazador de Leones Africano. Fieles a su nombre, estos perros fueron usados para cazar leones, no olfateándolos sino persiguiendo a los leones adultos y llevándolos a la bahía. Mientras usamos los perros entraban a caballo para matarlos. Descritos por algunos como los Navy Seals de las razas de perros, estos asombrosos canes son inmunes a las picaduras de insectos y son capaces de seguir el ritmo de un cazador a caballo durante 50 kilómetros. Aunque se adaptan perfectamente al duro terreno de las llanuras africanas, también han demostrado ser excelentes compañeros de caza. Sin embargo, si no hacen suficiente ejercicio, se sabe que destruyen el interior de las casas. El perro es el mejor amigo del hombre. Eso, para muchos, es innegable. Pero en el mundo moderno, los perros domésticos se dan la buena vida dando paseos, jugando a la pelota y dando paseos por el parque. Por lo tanto, pocas veces tienen la oportunidad de demostrar sus verdaderos y poderosas habilidades como las mostradas hoy. Es más, ¿sabías que algunos perros incluso han regresado de la muerte para atormentar a sus dueños? Suena increíble, pero es cierto. Si te interesa, aquí te dejo el video.